Ayala, Emerson, primero que todo, buenas tardes y segundo, preguntarte por dónde crees tú que pasa este resultado, cuál es el análisis tuyo de este pleito que lo tiene de acuerdo con esa tesis. Bueno, empezando el partido estábamos muy equilibrados los dos equipos, gracias a Dios se nos dio el primer gol y bueno, pensábamos que iba a ser una tarde grata, lamentablemente no va a ser un gol que ellos no tenían por dónde hacerlo y ellos se agrandaron. Después, bueno, a mí no me gusta echarle la culpa al árbitro, pero creo que pasó por ahí que el penal que cobró no fue penal, yo estaba a dos metros de Fabián y no fue. ¿Qué es lo que ve él, qué crees tú que él no se cobró por lo que pasa en el penal? Yo creo que más que más fue el gesto de Fabián porque Fabián tira el hombro hacia la derecha y él piensa que fue con la mano y le pegó en todo el pecho, entonces, bueno, una que nos bajonea por el cobro y después ya con el 3-1 que fue sorpresivo, yo creo que nos mató en un momento, pero este equipo tiene eso de que trata de salir a buscar los partidos y fuimos a buscar el 3-2, lo logramos y creo que ya después fue imposible, con tres palos, dos jugadas claras y no quiso entrar a la pelota. Cuando tú dices nos mató, yo concuerdo absolutamente contigo porque en un momento, cuando viene el 2-1 en el cuadro de Temuco, fue como un balde de agua fría entrando en lo que era el segundo tiempo y luego además con un Isaias Peralta que estaba muy modernizo, generó mucho fútbol en esos minutos el cuadro de Temuco, por lo tanto, desde mi punto de vista, sentía que le había faltado reaccionar al elenco iberiano. ¿Crees tú que en esos minutos fueron claves como para poder igualar rápidamente y ponerse ventaja después? Sí, obviamente, como te digo, con el penal que fue sorpresivo y obviamente errático del árbitro, decaímos un poco, pero tampoco hay que quitarle mérito a Temuco, ellos hicieron su juego, nos complicaron con los pelotazos y creo que nosotros tenemos que mejorar por esa parte, todos los equipos de tercera nos van a jugar así, ya saben que nos complican, entonces hay que mejorar en eso, sabemos que con Colo Colo, con Unión, San Felipe, nos van a jugar al estilo de nosotros y se nos va a hacer un poquito más fácil. También destacábamos la actitud que tuvieron hasta el último minuto, siempre buscando, a ras de pasto, siempre buscando futbolísticamente muy bien, pero no pudieron. ¿Lo rescatas tú también? ¿Quedas tranquilo por eso? Sí, obviamente, rescato el estilo futbolístico que seguimos manteniendo, nosotros tratamos de no jugar al pelotazo y creo que a la larga eso se va a demostrar que somos un equipo de jerarquía y tenemos que seguir mejorando en pequeños detalles que nos pueden pasar la cuenta, así que para eso estamos trabajando día a día y con la convicción que él nos pone. Claro, la gente, la hinchada, se quedó hasta el final, muchas veces los levantó en el campo de juego, ellos gritaban, alentaban, ¿qué le dirías a la hinchada, a la gente que sabe este 3-2 pero que quiere seguir alentando y que no pierde la esperanza? Sí, más que nada, dar las gracias a la gente por el apoyo, que no dejen de seguir apoyando, que lo necesitamos más que nunca y bueno, hoy día fue un tropiezo y obviamente no somos máquinas como para ganar todos los partidos, pero estamos tranquilos de que el próximo partido vamos a salir a ganar en Santiago a Colo Polo y es para recuperar los 6 puntos que vamos a tener en el campo de la ganación.